Continuamos con charlas de café y llegamos ahora hasta el jardín de Confitería La Perla que como siempre nos brinda este hermoso espacio para recibir a algunos de los invitados y muy contentos por esta nota que vamos a presentar ahora porque es un poco el síntoma de que fuimos mejorando, de que fuimos avanzando y que estamos de cara a un verano que va a recuperar su sabor a verano que va a tener los clásicos del verano nuevamente en nuestras playas y eso nos pone particularmente muy felices y lo que vamos a anunciar ahora es que ya está en marcha el tradicional concurso del Club Recreativo Echegoyen de Pesca que son las 6 horas a la Corvina de Mayor Peso y para contar los detalles de este evento que está declarado de interés municipal tenemos aquí a una de las integrantes de la Comisión Directiva y también integrante de la Subcomisión de Pesca que es la señora Karina Sierra así que bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por recibirme, por invitarme acá en este lugar tan bello Bueno, nos habíamos encontrado el año pasado, ¿podemos decir el año pasado? Sí, o a fines del 2019 para anunciar lo que fue el concurso, bueno, el último que tuvimos la posibilidad de hacer y ahora ya de cara a un, me imagino, un año con mucha incertidumbre si va a poder hacerse o no, finalmente lo podemos anunciar Mirá, nosotros tuvimos la suerte, como vos decís, nos vimos en el 2019 para anunciar que allá por el 1 de marzo del 2020 hacíamos nuestra edición número 15 Exacto, pudimos hacer nuestro concurso, rompimos todos los récords nuestros superamos todas nuestras propias expectativas y a la semana vino el cierre, vino la pandemia, vino la cuarentena no parábamos de agradecer porque pudimos hacerlo, otros clubes no pudieron y bueno, después tuvimos durante todo octubre, noviembre de 2020 hablando con la municipalidad a ver si se iba a poder hacer en 2021 con protocolos, con distancia, con alcohol en gel y no, 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 eventos masivos no, eventos masivos no así que bueno, directamente se suspendió lo que era el concurso para marzo 2021 y ahora por suerte ya estamos mejor, la pandemia no sé si va pasando pero sí la población está más vacunada, ya estamos un poco más educados en cuanto al distanciamiento, el cuidado y todo eso y ahora sí, estamos orgullosos de anunciar nuestra edición número 16 6 de marzo, Balneario Claro Meco Y además con el efecto rebote de las ganas acumuladas de los pescadores me imagino que esto se debe notar un poco en la repercusión Totalmente, una vez que empezó la movida de que se iban a poder hacer los concursos empezaron a sonar nuestros teléfonos Che, lo hacen, che, está la camioneta, cuánto van a cobrar y nosotros paciencia, paciencia, ya lo vamos a anunciar como corresponde así que bueno, este sábado fue nuestra conferencia de prensa allá en nuestra sede de San Francisco de Belloc donde anunciamos oficialmente cómo va a ser la edición cuál es el premio, cuáles son los precios así que bueno, muy contentos por ponernos en marcha Vamos a poner un poquito sobre la mesa lo que es un poco la motivación, aunque la motivación per se para los pescadores es ir a pescar pero sabemos que los premios suman e importan así que vamos a hablar un poquito de eso Sí, bueno, nosotros tenemos el concurso de la Corvina de Mayor Peso nuestro primer premio es una camioneta Toyota 4x2, modelo 20-21 está patentada por una cuestión de que por la pandemia tuvimos que poner la camioneta a nombre de club porque no se podía tener tanto tiempo sin papeles pero es cero kilómetros, está en la sede de Uscudum guardada esa camioneta va a ir en primer premio a el pescador que obtenga la Corvina más grande el segundo premio es un millón de pesos y el tercer premio son 400.000 pesos los tres con podio más trofeo después tenemos hasta el premio 35 en cantidad de dinero y artículos de pesca Muy bien, bueno, es un montón ya de por sí la camioneta y sobre todo el dinero que también viene muy bien en esta serie Sí, 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 por suerte pudimos organizarlo así teníamos el vehículo y bueno, así que estamos contentos con eso Bueno, y un poco los requisitos para la inscripción y si va a haber alguna modificación de acuerdo a estas condiciones que tenemos Bien, en realidad el concurso básicamente es igual al del año anterior hasta ahora lo que hemos cambiado un poquito es el premio al socio tratando de también premiar en este sentido el aporte que los socios hicieron durante toda la pandemia que sabiendo que no íbamos a tener ningún evento y que ellos no iban a tener ningún beneficio igual pagaron su cuota social Entonces, bueno, el premio para los socios es de 120.000 pesos al primero más trofeo, de 80.000 al segundo y de 40.000 al tercero considerando esto que dijimos en el club algo tenemos que hacer diferente porque realmente Es fundamental para los clubes el apoyo de los socios Exacto, nosotros tenemos una cuota social baja pero así todo la gente no dejó de pagarla nos llamaban por teléfono Che, yo no te pagué, vení a buscar el dinero Entonces, como novedad, reforzamos ese premio Después tenemos el premio a Corvina ya te lo conté, pero también el concurso tiene un concurso paralelo que es a la pieza de mayor peso Ahí son solamente tres premios El primero son 200.000, el segundo 100.000 y el tercero 50.000 En ese sentido entran los peces de más de 2 kilos que no sean Corvina Así que bueno, ese es nuestro concurso paralelo A la vez tenemos un premio especial para damas y para cadetes que también es un podio de 50.000 pesos al primero 30.000 y 20.000 con un precio de inscripción diferenciado para tanto socio, dama y cadete que es de 9.000 pesos y la entrada general cuesta 9.500 pesos En relación a cuando anotarse la gente que se anota antes del 25 de febrero va a participar por un sorteo que aprovecho para decir acá no es necesario estar presente nosotros tenemos todo el concurso fiscalizado por escribano así que el que sale sorteado así nos cubriera Tiene el premio de 500.000 pesos Para anotarse antes del 25 de febrero Y así hay otro premio más que es entre todos todos los inscriptos tampoco es necesario estar presente el sorteo es un auto Etios 5 puertas 0 kilómetro modelo 2021 que también está estacionadito ahí en la vidriera de Oscudón ¿Se da en el caso de ustedes que haya gente que compre la inscripción para participar de estos equipos de sorteos? La verdad que Esa situación ocurrió el año pasado y no pudimos nosotros desde el club determinar cuántos fueron los que compraron A modo de rifa A modo de rifa porque la verdad que la playa estaba llena de cañas hiper sorprendidos con eso y no podíamos decir que por ahí en el concurso de cazadores se sabe que hay un gran porcentaje de la población por ejemplo mi mamá que compra y nunca fue a pescar En el caso nuestro hubo algunas personas que los compraron sabemos pero no podemos saber cuántas Por ahí la gente lo hace familiar hace una especie de sociedad ¿Viste? Y uno paga la entrada y el otro pesca Entonces tienen todas las posibilidades porque pueden sacarse el auto los 500.000 y también la camioneta Y en ese caso para quienes ya están pensando en que quieren ir y se quieren asegurar la entrada digamos hay facilidades de pago digo tenemos un tiempo para pensarlo sabemos que es un dinero que hoy en día uno lo piensa Exacto Nosotros como institución por ejemplo te cuento algo y después respondo a tu pregunta el año pasado nos ocurrió que llamaba gente de Mendoza quiero ir a tu concurso pero lo tengo que pagar con tarjeta de crédito pero quiero participar por el sorteo de la anticipada ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces mirá yo te anoto dame todos tus datos yo te mando la foto con la inscripción qué número te toca y el día que venís acá yo te paso la tarjeta La gente eso lo agradeció tremendamente porque fue realmente personal el trato y y ninguno no vino o sea nadie dejó la entrada sin usar entonces en relación a eso este año lo que nosotros hacemos lanzando el concurso desde ahora y valiendo alrededor de 10.000 pesos pensamos que la gente podría pagar en 3 cuotas 3.000 3.000 pero a nosotros digamos llamarnos y decir yo me quiero escribir te llevo 3.000 pesos ahora en diciembre 3.000 en enero y en febrero te doy los últimos 3.000 y me das la entrada hacer una especie de cuota nosotros con el club estamos dispuestos a hacer eso estamos averiguando por otras plataformas de pago vieron que hay unas que se mandan con un link y ahí la gente puede pagar con tarjeta bueno estamos ahí charlando con el banco para ver qué podemos hacer de eso vamos a tener tarjeta de crédito vamos a cobrar con tarjeta de débito también con transferencia bancaria gente que por ahí decía mira yo soy de azul acá no lo vende nadie pero te lo quiero pagar ya me lo mandaba un ticket con transferencia yo le mandaba el número después solo lo retiraba así que bueno la idea es que sea lo más accesible a la mayor cantidad de gente posible a la mayor cantidad de familias y que aparte de eso vamos a hablar sin consultarnos el teléfono que figura en los afiches es uno el mío el otro el de mi marido así que nosotros estamos siempre atentos dispuestos respondemos todos los mensajes tenemos las redes del club donde también estamos continuamente con otros chicos contestando todo lo que nos preguntan muy bien y además hacer hincapié en esto que precisamente es un concurso familiar no solamente porque el pescador generalmente viene acompañado de su familia sino porque está abierto a que participen las mujeres que por suerte son cada vez más las que están abriéndose camino en este deporte y también en lo que es la organización vos sos el fiel reflejo te metiste lograste algo que es histórico ¿no? para la comunidad si en nuestro club bueno la comisión de la subcomisión de pesca siempre estaba integrada por hombres pero trabajábamos mucho las mujeres hasta que un día dijeron bueno vení a la reunión como diciéndose al final haces la mayor parte de las cosas vení a la reunión después bueno entramos en la comisión directiva también primero lo hice yo y después entraron otras mujeres el club es absolutamente familiar este sábado en la presentación nosotros recibimos a la gente que eran los que van a trabajar al concurso los que participan de los auspicios los pescadores de nuestro club los que participan del Grand Prix del Sudeste que es un concurso de clubes digamos y ahí en el club de San Francisco los recibimos a todos pero desde la zanahoria rayada al último postre estaba hecho por la familia o sea las chicas de las esposas de los pescadores llevaron los postres mi mamá y mi suegra prepararon las ensaladas mis hijos ayudaron a poner las mesas o sea somos pocos en el pueblo somos pocos en la comisión somos menos pero se hacen notar contagiamos eso de que que la familia junta esté en algún lado pasando un día de playa es una excusa para compartir exacto muchas familias van a nuestro concurso a disfrutar de esa fiesta y me imagino que para todos San Francisco de Belloc es un gran orgullo porque es un concurso que si bien es joven en relación a por ejemplo las 24 horas ha logrado crecer exponencialmente en los últimos años estamos hiper orgullosos de eso nos reponemos nuestra camiseta de belloceros además tienen un sentimiento de pertenencia nos peleamos con cualquiera porque realmente esa es una situación que nos llena de orgullo sabernos que pusimos a nuestro pueblo en un lugar que por ahí la gente no sabe donde está San Francisco de Belloc en el mapa pero viene al concurso de Chegoye claro viene al concurso de Chegoye así que bueno de eso estamos hiper felices muy bien bueno falta mucho y falta poquísima a la vez porque 3 meses de verano se pasa muy rápido así que todos los que estén al menos interesados en principio que se comuniquen con ustedes y que se acerquen a si nosotros más o menos en 20 días calculamos ya estar despachando las entradas a las casas de pesca de la zona en la que habitualmente mandamos acá Chávez Necochea Tandil Juárez para este lado Bahía Dorrego Punta Alta Montermoso bueno y obviamente en todo el partido de Tres Arroyos todas las casas de pesca de acá de la ciudad hay gente en el pueblo de San Francisco que también anota aunque no tenemos casa de pesca allá tengo un chico en Copetonas que también anota gente en reta estamos en más o menos 20 días nuestro Facebook nuestro Instagram es Echehoyenpesca ahí contestamos enviamos información lo que necesiten hay gente que te escribe porque quiere leer el reglamento antes de anotarse viste y bueno y en función a eso dejame hacer una aclaración que es que nosotros este año vamos a hacer una especie de campaña por ahí también te pido un poco de colaboración en eso para ver si podemos concientizar un poquito a los pescadores no tanto a los que son de la zona y conocen el mar de Claromecó sino a los que no lo conocen el mar de Claromecó tiene canales los canales son peligrosos concientizarlos de que no se metan al mar más allá de la rodilla que es lo que sugiere nuestro reglamento ya que no vale la pena arriesgar nada por un concurso de pesca así que vamos a hacer campaña nos sorprendió el año pasado gente que vino y que decían bueno y ahora para dónde voy entonces vos le preguntabas querés pescar en la arena querés pescar en las piedras y te miraba y te decía nunca vine a Claromecó no sabían de qué le estábamos hablando entonces a esa gente que no había venido a ningún otro concurso y eligió venir al nuestro hay que llegar con algún tipo de promoción explicándole mirá si vos ves que la ola no está es porque ahí viene la boca del canal o sea alguna aplicación quedamos por sentado los lugareños estamos también trabajando con la municipalidad como para tener una especie de cobertura de guardavidas en todo el largo de la playa ese día sabemos que muchas familias vienen generalmente el tiempo está hermoso los chicos también se meten al mar entonces bueno estamos tratando de prever eso también ahí estaremos tenemos que cerrar pero muchísimas gracias y nos vemos a lo largo del verano para que nos cuentes cómo sigue dale perfecto nos encontramos en Claromeco muy bien entonces ahí dejamos ya este evento que está en marcha que nos pone muy contentos poder volver a compartir que es este concurso de pesco organizado por el club recreativo ECHEGOYE vamos a mantenerlos al tanto de todo tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y continuamos con más charlas de café pero antes ya que estoy en este espacio aprovecho a compartirles unas imágenes que muy amablemente nos brindaron aquí desde La Perla de lo que ha sido un evento que estuvo sucediendo aquí en el salón miren lo que son estas imágenes qué lindo queda este salón decorado y qué contentos nos pone que finalmente se esté pudiendo disfrutar así que ya sabes si estás pensando en tu evento tenés que acercarte a consultar por todos los servicios más este hermoso salón que ofrece Confitería La Perla y por supuesto que ya están a pleno con todos los productos para la fiesta pan dulce esgarra piñadas turrones bueno más todos los tradicionales postres más afinas unos buenos vinos bueno si te estás preparando estoqueando para la perla para las fiestas viste que al último momento salimos todos y eso no lo quiero tenés que pasar a ver todo lo que tiene Confitería La Perla ¡Suscríbete al canal!